Se inundó la casa de Garreadoras Se metieron al cuarto las Garreadoras Y... Han invadido prácticamente toda la casa ¿Qué pasó? Las Garreadoras se metieron Yo no veo ni Que tremendo Unos animales Cucarachas A ver que llevan allí Ahí llevan este... Llevan quizás ¿Ves? Unos Alimañas Mirá Y allá sacaron unos huevos Allá sacaron unos huevecillos De... ¿Cómo llaman esos animales? De... De... ¿Cómo llaman? De... ¿Cómo llaman? Pero se llaman este... De... De... De la misma ¿Cómo llaman? ¿Qué ocolasmo? El estudio de grabación que tenemos El sec de grabación se llenó de... 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 Bueno, se nos llenó y nos inundó No... No las maté porque animalitas son... Son de Dios Animalitas lo que hacen es... Es... Este... Sacar a todas las cucarachas... Curuncos... Eh... A los... A los... Alacranes Alacranes Se comen alacranes Se comen todo Ya sacaron alacranes Ya sacaron alacranes ¿Va? ¿Será que tenemos muchas alacranes Otros que en la casa? Jajaja Pero se nos inundó De... 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 son montes entonces por eso es que nos pasa esto pero ya les echamos desinfectante allí donde para que no pasen ellas así que se están retirando después de una invasión en nuestro hogar invadidos por las garreadoras así se va a llamar el video de hoy bendiciones, suscríbase allí y denmele like a este video, bendiciones amigos suscríbase con todo, salud